Seguimos aquí en curiosidades, vamos a empezar con los temas de salud y es que tenemos a la experta, la licenciada en terapia física, Vanessa Castro, que nos va a dar unos consejitos para tener buenas posturas al utilizar aparatos tecnológicos. Vanessa, un gusto tenerte acá con nosotros. Hola, buenas tardes, Diana, ¿cómo están? Esta tarde les voy a dar algunos consejos para prevenir el envejecimiento de lo que es la espalda. Muchísimas gracias, Vanessa. Cuéntenos entonces cuáles son las posturas que tenemos que tener para evitar el desgaste cervical y lumbar. Es muy importante tener que hacer ejercicios, hacer estiramientos para cuidar la parte postural. También en la oficina es muy importante tener la parte ergonómica, lo que es una silla ergonómica que tenga un soporte en la parte lumbar y si no lo tenemos podemos colocar un paño para que eso nos ayude a relajar. También es importante tener un teclado ergonómico que nos ayude con la posición de la mano para que no se produzca, no nos lesionemos la muñeca con túnel carpal. También es importante saber que si tenemos algún tipo de dolencia, si sabemos nos duele, sentimos un tipo de adormecimiento hacia las manos, es importante consultar con un médico ortopedista o un especialista en fisioterapia para que ellos nos ayuden, nos den un buen diagnóstico de lo que tenemos. Sería muy bueno también cuidar la parte de tener un peso saludable, se dice, porque si tenemos pobre peso, se nos puede lesionar más la espalda porque tenemos más presión sobre ella. Ok, y en cuanto a las posturas, ¿qué es que cuando utilizamos las computadoras, digamos, a mí siempre me pasa que cuando me agacho así para escribir, uno tiende como a tirar la cabeza hacia adelante y después de un tiempo a uno le duele la espalda, todo. ¿Cómo hacemos para evitar eso? Es muy importante tener la vista al nivel de la computadora, no estar en esta posición, ni tampoco ni esta, es tener al nivel, ojalá que esté, se puede tomar una medida más o menos que tenga a la altura de la cabeza o a los ojos. También es importante con los dispositivos electrónicos como el celular, no estar en esta posición porque la cabeza la estamos poniendo más o menos a 15 grados, que aumenta el peso de la masa cefálica, que más o menos aumenta de 5 hasta 6 kilos. ¿Y en cuanto a la postura? Entonces es importante siempre mantener el cuerpo erguido a una altura, si vamos a ver el celular, que no sea en este tipo de posición, sino que sea a una posición más o menos así para evitar tener que hacer una flexión en un cuello. Ok, y cuando uno está sentado frente a una computadora, las piernas, ¿en qué posición tiene que mantenerlas para evitar estos desgastes? Es importante que la silla que utilicemos toque todos los pies, cuando los pies toquen el suelo. Si es una silla que es muy alta, en la oficina lo que podemos buscar es un tipo de banquito para poner los pies en una posición que quede a un ángulo de 90 grados, no más arriba de la cadera ni que queden los pies guindando. Ah, perfecto. Entonces ya, como para concluir un poquito, primero teclados ergonómicos, después no inclinar el cuello hacia adelante y las piernas que tienen que estar tocando el piso sin estar cruzadas, ¿cierto? Ok. En caso de que no alcance, no toque el suelo porque la silla es un poco alta y no se puede bajar, ahí lo recomendable es que busquen un banquito para que pongan los piecitos y no queden guindando.